En la Comunidad de Madrid estamos siempre a disposición de las necesidades de los ciudadanos y de nuestras empresas. Nosotros no vamos a crear ningún problema para justificar la existencia de un poder político ni de un sector público desmesurado. Ni vamos a entrar en los consejos de administración, ni a decirles, ni a ustedes, ni por supuesto a sus empleados, cómo tienen que vivir, ni hacer ingeniería, ni fiscal, ni ingeniería social. Tampoco vamos a enfrentar a lo público con lo privado, ni al empresario con los trabajadores, ni a los hombres con las mujeres, ni a lo innovador con lo tradicional, ni al inversor con el ciudadano de a pie. Vamos a gestionar los recursos públicos con eficiencia, tratando cada euro como lo que es, algo que cuesta mucho ganar al ciudadano y actuando de forma responsable. Para eso tenemos 7 millones de jefes. También me gustaría dejarles claro que las instituciones españolas son sólidas y funcionan, y tenemos una constitución fuerte y garante. Somos conscientes del daño que le está provocando a la inversión el nuevo impuesto de patrimonio reintroducido por el Gobierno Nacional en regiones como Madrid. Sin embargo, vamos a dar la batalla judicial y la ganaremos primero en los tribunales y después en las urnas, porque tenemos razón. Mientras esto sucede, desde la Comunidad de Madrid vamos a seguir actuando como contrapeso, ofreciendo seguridad jurídica y certeza frente a cualquier política confiscatoria que solo trae ruina y expulsa a la empresa y a la banca, despojando especialmente a las clases vulnerables de sus oportunidades, porque debemos mantener Madrid como un lugar atractivo para la inversión. Y a la par nos mostramos como una región capital al servicio de España, los madrileños somos españoles, donde la economía es fundamental, pero también la persona y ser una comunidad humanizada, donde luchamos contra graves problemas como el invierno demográfico. Además, cuidamos de la familia, sorteamos las dificultades de la discapacidad, cuidamos del mayor, protegemos a la infancia y atendemos los problemas de dependencia o los causados por la gran pandemia del siglo XXI, que es la soledad no deseada y que afecta a todas las edades, no solo a los mayores. Gracias.